100 días de oración Día 94 Y el segundo es semejante Amarás a tu prójimo como a ti mismo No hay otro mandamiento mayor que estos Marcos 12.31 Hoy domingo, 28 de junio del 2020 Oramos por nuestros vecinos y la comunidad en donde vivimos Que Dios nos ayude a que de alguna manera seamos luz para ellos Que nuestros hogares proyecten quién es el que muere en nuestro corazón Quién es el centro de nuestras vidas Oremos por un dispensario de comida en la ciudad de Overland Park, Kansas, en Estados Unidos Ahí se distribuyen alimentos, se comparte aliento y esperanza con unas 600 familias Cada semana han estado trabajando arduamente y han compartido más de 2.000 estudios bíblicos Así como libros del Camino a Cristo en inglés y en español Incluyamos a los dispensarios de alimentos y los ministerios de servicio comunitario en todo el mundo Que el Señor siga dirigiendo esa obra Oremos por todos los que participan en el ministerio en línea a través de las redes sociales, videos, aplicaciones y sitios web de estudio bíblico Que cada día puedan llegar hasta esos rincones que físicamente ha sido imposible Y que muchos puedan conocer de nuestro Dios Que esa semilla plantada pueda dar una cosecha poderosa Sigamos orando por los matrimonios que están al borde del divorcio Que permitan la presencia de nuestro amado Padre en sus vidas Y así puedan experimentar sanación en sus corazones Que el perdón y el amor cristiano prevalezcan en su relación día a día Gracias por ver el video